Bueno, vamos a hacer la corrección. ¿Quién quiere hacer las siete? ¿Empiezo? Bueno, dale, Laura. Voy con la traducción primero, ¿sí? Dale, Laura. En un estudio reciente, Fischer, Schamper y Lambert analizaron otra dimensión de la enseñanza que estaba significativamente asociada con la cantidad de tiempo de instrucción dedicado a los estudios sociales y elementales. Autonomía percibida. Los profesores que informaron más autonomía, es decir, más sensación de control sobre Laura, también indicaron dedicar más tiempo a la enseñanza de estudios sociales. Muy bien, excelente. Bien, Laura. La primera que encontré, la primera clase que encontré es análisis. Bien, muy bien. Le puse que estaba en presente, en voz activa. Está en voz activa, pero termina en ED. No, no, no. Está asociada. Esa es otra, pero la Analyzed, que es la primera, analizaron. No está en presente, sino en pasado, porque termina en ED. Perdón, perdón, perdón. Sí, está en pasado. Bien. Está en pasado. Está en pasado. Ajá. Después. Ahora entonces decime la de was associated. Esa es la segunda. Esa en qué está. Sí, esa sí está en pasado. Después. ¿En qué voz? Activa o pasiva. 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 Entonces, la primera, para ir aclarando, Analyzed, en pasado, activa. La segunda, was associated, pasado, pasiva. Bien. Sí. El was, el was es el que me dice el pasado también. Muy bien. La voz aquí. Después. A ver, ¿cuál es la otra? Eh, dedicado. No, ahí está como posmodificador. Ah, claro. Porque es un tiempo dedicado. Para que sea algo oído como verbo, tiene que ser, tiene que tener un verbo auxiliar. Bien. Ahí está solo. Entonces, al estar solo, tendría que ser pasado y no es dedicaron, dedicó. Es dedicado, entonces. Dedicado. Sí, lo puse dedicado. Claro. En función dedicado. Entonces, está como posmodificador. Sí. Después, en la otra oración, donde dicen los dichos reportes. Muy bien. ¿Qué está? Está en presente, en voz activa. ¿Presente? No, Laura. Termina en ED. Igual que Analyzed. Ay, perdón, de nuevo, de nuevo, dije lo mismo. Pasado, pasado. Bien. Y después también, ya, después del paréntesis que cierra, indicaron. Muy bien. Dije, también, en presente. Pasado. No, en pasado, perdón. Pero no, estoy con la presente. Pasado. Analice, analice, no es verbo. ¿En cuál? Al principio. Sí, sí, ya lo dijimos. Es pasado, voz activa, sí. Perdón. Encima, lo tenía en pasado, lo tenías después, no sé. No importa, no importa. Bien, también, también tenemos en este texto varias palabras con ING, que, bueno, en este texto, en cuanto a frases verbales, una sola en voz pasiva, que es was associated, ¿sí? Sí, y una sola que es compuesta, porque las todas las otras eran simples. Al ser simple, tiene que ser presente o pasado, ¿sí? Y siempre es activa. Bien, tenemos algunas palabras con ING, que sería bueno que nos vayas diciendo. Eso no lo voy a tomar en el parcial, pero sí está bueno reforzarlo, porque ustedes lo van a tener que hacer para el trabajo práctico integrador. La enseñanza, teaching, otra dimensión de la enseñanza, ahí está enseñanza como sustantivo núcleo. Puede ser, o puede ser la dimensión de enseñar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que lo afecta? ¿Qué es lo que da la posibilidad de que sea sustantivo núcleo o infinitivo? Lo que está anterior. La preposición. O sea, es la dimensión de algo o de hacer algo, ¿sí? Ese D, esa preposición, delimita ese ING. Bien, ¿qué otro ING encontraste? Ah, no me fijé en los ING, pero a ver. No, 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 pero lo vemos ahora. Eh, a ver. Tenemos Spending, sí. Spending y Teaching, otra vez. Sí, Teaching lo reconocí al último. También a la enseñanza, a ver cómo dice también. Más tiempo. Dedicaron, indicaron dedicar. Dedicar, sí. Ahí, ahí el indicaron hacer algo, ¿sí? O algo. Entonces, ahí está el infinitivo, pero ahí sí es inicio de frase, o indicaron algo, o el sustantivo núcleo. Y Teaching, ¿qué viene a ser? Más. Un premodificador, porque ahí lo que está son los estudios. Claro, muy bien, Laura, muy bien. Y no encuentro otra, profe, a ver. No, no, está bien, está bien, bien esas. Algún conector, no, mucho más. Tenemos un conector, por ejemplo, es decir. Claro, muy bien. ¿De qué es? De simplificación. Excelente. Y después tenemos More Autonomy y More Time. ¿A dónde estaría? La palabra More. Sí, no la estoy encontrando. Uno está antes de, claro, antes del conector, More Autonomy, Greater también. Son todos casos de qué, More Time, More Greater y More Autonomy. En la última oración están los tres. Ah, sí, 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 sí. Son comparativos. Comparativos. Greater, ¿de qué es? Dice Greater Sense. No, 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 no. Lo que está entre paréntesis. Ah. Después de, es decir. Sí. De mayor. Eso es More, More Autonomy. More Autonomy y More Time. Eso son, es el más de cantidad. ¿Sí? El que es irregular, diríamos, de alguna manera. Pero el Greater, ¿qué viene a ser? Ah, el Greater no. Greater es de adjetivos cortos. ¿Sí? Cuando R se le agrega a un adjetivo corto, se lee más. Más, o sea, mayor, sería mayor sentido de control. Bien. Y luego tenemos Also, ¿qué es qué? Also. Also. También. También. Also es un conector, claro. De? De adición. De adición. Muy bien. Bueno, ¿alguna pregunta? No. Bueno. Pasamos al 8. ¿Quién quiere decir el 8? ¿Quién quiere decir el 8? ¿Andrea o Agustina? Profesor, el 9. El 9, Agustina. Y el 8, Andrea. Bueno, trae unas cosas que no, que no sé como que me quedaron. Lo vamos resolviendo, mejor así que sacas bien las dudas. Dale. Este hallazgo nos llevó a la cuestión de que ciertas actitudes hacia los estudiantes de enseñanza social, tales como la satisfacción laboral y la realización de la aritmática, eran trayectorias de tiempo institucional. Una cosita, no es estudiantes y no estudios, eh. Estudios. Sí, porque dices studies. Yo te entendí estudiantes, por eso no nos... Estudios y enseñanzas sociales. Bien, muy bien. No, no estoy escuchando muy bien. Ahí puse nosotros. ¿Nosotros? Sí. Después en el punto de abasto. Sí. Nosotros también buscamos entender que si la toma de decisiones instruccionales de los docentes y la estrategia que usaron para los estudios de enseñanza social fueron factores aún por ser examinados en un análisis de datos que eran escala, que eran asociados con el tiempo institucional. Bien, entonces nosotros también buscamos comprender, ¿sí? Si tal cosa y tal cosa que ellos usaban para enseñar los estudios sociales factores, factores aún no examinados, eso está aclarando, ¿sí? Factores aún no examinados, no... Factores aún por ser examinados en el análisis de datos a larga escala estaban asociados ya a análisis... Falta ahí como el tono, ¿no? Sí. Sí, sí. Entonces, porque como la macroestructura sería nosotros buscamos comprender si estas dos cosas, o sea, si la toma de decisiones y las estrategias y después aclara qué tipo de toma de decisiones y de estrategias las que ellos usaron para tatatá, factores tatatá, estaban asociadas, sería... Sí. Porque son la toma de decisiones... Por eso tenemos que volver para ver si ponemos el femenino o el masculino. Estaban asociadas con el tiempo instruccional, ¿sí? ¿Se dan cuenta lo que fui haciendo? Porque nosotros decimos una idea, pero a su vez a esa idea la completamos con otra frase. La estructura básica es buscamos comprender algo, comprender si esto estaba asociado. Eso era. Sí, eso es lo importante. Lo otro es lo que va aclarando o completando las ideas. Bien. Entonces, por ahí quedaba medio... A veces no es que esté mal traducido, sino que falta darle ese tono a, por ejemplo, una posición, algo que es una aclaración, ¿sí? Como esto, los factores aún por ser examinados, tatatá, eso como que bajamos el tono porque estamos hablando de una aclaración de lo que se dijo anteriormente y volvemos a subir el tono cuando le damos énfasis a esa frase que es la frase verbal, ¿sí? Bien. A ver, ¿qué dudas tuviste acá, Andrea, con respecto a la traducción? En realidad se le pudo traducir aparte de factores que tú, porque eran factores aún por ser examinados. Claro, como que no me cerraba la conexión. Claro, que todavía no se examinaron esos factores. Entonces, está hablando, está aclarando que son tanto la toma de decisiones como las estrategias que ellos usaron para enseñar los estudios sociales y aclara factores aún por ser examinados en los análisis de datos a larga escala, o sea, algo que todavía no está... ¿sí? Claro, sí, sí. Entonces, ahí el infinitivo, ahí, o para ser analizados, estaría con ese para, factores aún para ser o hacer analizados o por ser analizados, ¿sí? Bien. ¿Cuáles son las frases verbales que encontraste, Andrea? ¿Cuál? La primera, ¿cuál es? Este hallazgo... ¿Qué hizo el hallazgo? Empieza así la traducción tuya, ¿no? Este hallazgo... Nos llevó... Bien. Ese nos llevó, llevar, el pasado de llevar. ¿Cuál es? Let. Let, muy bien. Es un verbo irregular. Acuérdense que era conducir, nos condujo, nos llevó, ¿sí? Es lead, let, let, ¿sí? Lead era que también venía líder, ¿sí? Bien. Nos condujo a... Nos llevó a cuestionarnos, ¿sí? ¿Y cuál es una frase verbal? Este... ¿Es un conductor? ¿Sachas? No. ¿O buena? Sí. Sí, es una condición. No. Es condición. Sí, o una alternativa en este caso. También puede ser. Después... ¿Sachas? También es un conector. Sí. ¿Y cuál es la frase verbal ahí? Where, dijiste, ¿no? Sí. Where está solo. Entonces, ¿qué es? Está en presente y en vos activos. Pero no en presente. El presente es are. Si yo dijese son predictores acá, eran predictores. Ah, pasado. Pasado. Bien. ¿Qué otra frase verbal? Tenés also, que también es un conector. Expuesta word associative. Pero antes tenés otro. Empieza la oración. We also... ¿Cuál es la frase verbal ahí? Buscar. Claro. Sought. ¿Sí? Que el verbo es irregular. Es seek, sought, sought. ¿Sí? Seek es buscar. Fíjense que el sustantivo de sí que es search. ¿Sí? Cuando tienen los buscadores son searchers. ¿Sí? Los buscadores. Sought es el pasado. Y es frase verbal en qué voz. Si es un solo verbo. ¿Está en voz pasiva o puede ser? Activa. Para que sea pasiva tiene que ser, por lo menos tiene que tener dos verbos. Y uno de esos tiene que ser el verbo to be, el primero. Acá tenemos activa. ¿Sí? El pasado directamente. ¿Qué otra frase verbal le habías dicho? Después used. Used. Muy bien. Está en pasado. Muy bien. Y activa. Activa. Bien. Después, bueno. You were associated, que habías dicho. Ajá. Después. ¿En qué está? Were associated. Que es la última que tenemos. Estar pasado. Bien. ¿Y qué es? Voz activa o voz pasiva? Voz activa. ¿Tiene el verbo to be más el pasado participio? Pasivo. Claro. Porque el were es el verbo to be. ¿Sí? Y el otro. Traten de pensarlo un poquitito antes de responder porque es fácil que después, o sea, como es una alternativa, es una u otra, si no es una, es otra, ¿sí? En el momento del parcial, piénsenlo bien en eso, la estructura, tiene que tener el verbo to be más el pasado participio. Entonces, no es que tenemos muchas opciones, yo le digo, pensalo, y tienen el momento de corregirse. ¿Por qué? Porque si no es una, es otra, es lógico. Sí. Después está to be extraño. Claro, eso está en infinitivo. Eso, esa no les pido que lo hagan, ¿sí? Bien. También acá, si fuese, tenemos el otro weather, ¿sí? Dos weather. Y también, si fuese que ustedes tuvieran que pintar este texto, está interesante la frase de Teacher's Instructional Decision Making and the Strategies they use for teaching social studies. O sea, todo eso. ¿Cómo lo separarían en bloques? Perdón, ¿dónde me perdió? En la segunda oración, está interesante, para pintar como frase nominal, desde Teacher's, después de Weather, dice, We also sought to understand whether teachers' instructional decision making and the strategies they use for teaching social studies. Entonces, ¿cómo separaríamos todo eso en bloques? Desde Teacher's hasta Making. Bien. ¿Cuál sería el núcleo? Sería toma decisiones, making. Claro, decision making, todo. Ese making, ¿cómo está funcionando ahí, ING? Sustantivo núcleo, ¿sí? Porque es el núcleo de la frase nominal. Y el apóstrofo, el apóstrofo que marca ahí, el caso posesivo, ¿sí? La toma de decisiones instruccionadas, instruccivas de los docentes, ¿sí? El posesivo. Y después, ¿qué otro bloque teníamos? Ahí tenemos un primer bloque y después, a ver, vamos a darle la posibilidad a Andrea. Ahí desde el estratégico. Bien. ¿Y luego? Y después, desde Teaching hasta Estudis. No. Desde Teaching no. Ah. Porque no serían estudios sociales de enseñanza. ¿Qué pasa con ese ING? Está después de un... De una preposición. Claro. Entonces, claro. Puede ser usado para la enseñanza. Puede ser un sustantivo núcleo después de la preposición, pero sí separado de Social Studies. Bien. ¿Sí? No es del mismo bloque. O puede ser un infinitivo, usados para enseñar, ¿sí? Bien, muy bien. ¿Alguna pregunta de este texto? Yo quería preguntar ahí si Lerge era un comparativo. ¿Cuál? Lerge. 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 Si tuviese una R, es Lerge, quiere decir gran, gran escala. Bien. Bueno, pasamos al 9, entonces, Agustina. Bueno, profe. Yo puse, la enseñanza eficaz está directamente relacionada con la cantidad y la gestión del tiempo de instrucción. Se necesita una investigación de casos de seguimiento para examinar la relación entre el énfasis de instrucción de los maestros y el tiempo reportado en estudios sociales a lo largo de diversos resultados educativos. Y ahí tengo una duda, porque no sé si es para complicar aún más los hallazgos o complicando aún más los hallazgos. No sé cómo. Claro. En realidad no es ninguna de las dos. Ah. Further complicating, o sea, te faltó el further. Further quiere decir posterior. Entonces, una complicación posterior o futura, o para luego, en ese caso, complicar, podría llegar a ser los hallazgos. Pero en realidad es further complicating, la complicación futura de los hallazgos sería. Ah, bien, bien, bien. ¿Sí? A ver, lo voy a ver. Porque further es un comparativo, ¿sí? Bien. ¿En qué caso de comparativo es? Comparativo corto, porque tiene R. Sí, pero es uno de los irregulares. Ah, perfecto. Tiene de la palabra far, F-A-R, que quiere decir lejos. Y tiene dos comparativos, further con A en vez de U, o further. Further es cuando estamos hablando de distancias, ¿sí? Cuando es algo, por ejemplo, qué sé yo, Chomalala está más lejos que... Claro, yo lo tené de más lejos que... Sí, pero ese es further con A. Y further es en un caso... Ah, claro. Bien, bien, bien. Metafórico. Entonces, es más allá, futuro, porque tiene que ver, por ejemplo, complicaciones posteriores, porque va más allá en el tiempo o extiende en los límites, ¿sí? Entonces, se considera un comparativo irregular, porque aparte no se le agrega R a FARC. Claro. Entonces, complicaciones futuras de los hallazgos o para complicaciones... Sí. Yo puse la complicación futura de los hallazgos a ver para... No, como dijiste, estaba bien, o sea, para complicar, para... O para las complicaciones... Para complicar aún más los hallazgos... Bueno, puede ser, sí. El muestreo para este estudio fue un muestreo por conveniencia. Sí. Existe la posibilidad de que haya una sobre representación de varios tipos de docentes. Bien. Bien. ¿Cuáles serían las frases verbales? Sí. A ver... No, entonces, pues, sí... Estaba pensando... Entonces, está bien si dejo para complicar aún más los hallazgos. Sí, ahí también está bien. O sea, el aún más, ese estaría aún más o en el futuro para complicar, ¿sí? Ajá, bien. O con la complicación futura... Sí, sí, puede ser. Ah, también puede ser con la complicación futura. Sí, también porque es definitivo o sustantivo, sí. Bien. ¿Cuáles serían las frases verbales del texto? Puede ser... Yo encontré is, que es al principio que es está. Claro, pero esa no es la frase verbal. A ver... Ese sería un verbo de la frase verbal. A ver, a ver... Primero, is related. Ah, related. Los dos. Las frases verdales lo que tiene es que puede estar separada o interrumpida por una frase o por un adverbio. Una frase verbal o un adverbio. Está relacionada que ahí es auxiliar más principal. Sí, pero ¿qué tiempo y qué voz? Eh... Un segundito. Es... ¿Puede ser en voz pasiva? ¿Por qué? Porque hay verbo to be. Sí, pero el verbo to be solo no marca la voz pasiva. Es verbo to be más que... Está en... Pasado al principio. Bien. Es... Es voz pasiva. ¿En qué tiempo? Eh... En presente. Porque nos fijamos en el primer verbo. Bien. Exactamente. Lo mismo en otro caso que es is needed, que se necesita en el mismo caso. Bien. ¿Qué más? ¿Qué otra más? Un segundito. A ver... ¿Report it? No, ahí no está. Bueno, sí, no me acuerdo cómo le hice la traducción, pero... A simple vista no. No, no, es el tiempo reportado. Ah, bien. Está bien. Esperé modificador. ¿Qué más? ¿Qué otro tiempo verbal tenemos? ¿Qué otra frase verbal? Ahí encuentra. A ver si alguien la puede ayudar, Agustina. Vos. Bien. ¿En qué está? ¿En qué estaría en el IA vos? Estar... Activa. ¿Activa y en qué tiempo? Pasado. Pasado. Ah, bien. Y luego... Y luego, ¿cuál otra más? ¿El resto de la clase? There is. Bien, there is. Es el uso especial del verbo to be. Claro. ¿Y en qué está? Bien. ¿Y en qué tiempo está? En presente. En presente. Bien. Luego tenemos varios casos de ING acá. ¿Sí? Sí, sí. A ver. Teaching, el primero. Teaching es... Puede ser sustantivo en un plio. Bien. Estoy buscando la otra. Complicating. Where is... Ah, es complicating, no sé si... No, no sé si en realidad sería... No es después de una preposición. No. Es inicio de frase. Exactamente. Pero es como infinitivo. Sí, o infinitivo o sustantivo. Findings. Findings. ¿Sustantivo en un plio? Bien. ¿Y sampling? ¿Y sampling? ¿Es sustantivo en un plio? También sustantivo en un plio, ¿sí? Bien. Bueno. No sé si hicieron la 10, la 11 y la 12. Si no, la... Hacemos un tiempito y hacemos esto. ¿Qué les parece? Si no, puedo adelantar un poquitito para que hagamos tipo recreo. Y veamos el tema de... Bueno, esto va a ser de tarea seguramente lo que les va a quedar. Voy a sacar las respuestas. Tengo acá este horario para el cronograma del paseal 3. A ver si alguien tiene problemas con este horario. Así ya lo cambio. No, profe, yo no tengo problemas. No tengo problemas. Bien. Pérez no está viniendo, pero ella también tiene problemas de horario. Por eso puse este horario, ¿sí? Castillo y Prado estarían de 8 y 10 a 8 y 50. No sé si tiene algún problema. Quesada y Parada. Parada no está. Y después Flores y Vascur, que tampoco está Vascur. Y Marín y Melo este horario. Yo fui poniendo, bueno, más o menos de acuerdo a algunos datos que manejaba, que no recordaba bien algunos en cuanto al trabajo y demás. Así que si pueden esos horarios, quedarían estos horarios. Yo no puedo avisar, profe, a Vascur y a Melo. Sí, de todas maneras yo lo voy a publicar acá. También lo voy a publicar aparte. Pero, bueno, ya lo que estamos acá para que charlemos. Y una cosita, yo no les voy a dar mucho tiempo para la traducción, ¿sí? Simplemente para que busquen las frases verbales y hagan así. Porque la idea es esto que les estaba diciendo. O sea, aparte, como es virtual, ¿sí? No es algo que ustedes me entregan escrito y yo tengo la seguridad en un momento de evaluación cuáles son las estrategias que ustedes están siguiendo. Si bien va a tener la cámara y todo. Entonces, la idea es que puedan ir construyendo en el momento, ¿sí? O tal frase, o tal vez no sea la traducción de todo. Entonces, lo primero que me van a decir van a ser las frases verbales que reconocieron. ¿Sí? Y después vamos a ir viendo, pero por ahí no les pida la traducción de todo. ¿Sí? Algo ya está suficiente. Porque en cuanto a ese elemento, no tengo tampoco todas las garantías de la plataforma. Para... Pero sí las conozco porque somos pocas y vamos trabajando en clase. Lo principal sería identificar las frases verbales, saber si son en activa o en pasiva y en qué tiempo. Y los tiempos cuatro. Presente, pasado, futuro y condicional. No importa si me dicen continuo u otro, ¿sí? Y después, con respecto a... Ustedes acá van a tener algunos links. Porque también, como hay de distintas carreras, yo busqué algunos de preescolar, ¿sí? Otro, por ejemplo, de enseñanza inclusiva. Esto tiene más que ver con las tecnologías y que tiene que ver con la educación superior. Entonces, si no, ustedes pueden traerme para la clase que viene algún texto en inglés que ustedes hayan elegido y ahí vemos. Una vez que ustedes elijan alguno de estos textos, la clase que viene me dicen para que, si eligen el mismo, que elijan distintas partes para analizar. ¿Sí? Este, no sé si... ¿Acá hay alguien de preescolar? No, no sé. Agustina, ¿no sos de preescolar vos? Sí, profesora. ¿Y quién más? ¿Nadie más? Yo soy de música, pero di en mi inicial, en mi inicial. No, pero ahora. ¿Ahora qué carrera estás haciendo? Ah, no. Ciencias. Ciencias. Bárbara también. ¿Y Andrea? Educación primaria. Educación primaria. Entonces, me faltaría por ahí inclusive teaching, capaz que es para la primaria. Ah, no, acá tenés uno de primary schools. Si quieren elegir uno de estos, bien. Si eligen otro, no importa. Yo busqué algunas alternativas porque en realidad son 10 alumnos, así que son 5 textos. ¿Sí? Y vayan ya pensando para la clase que viene, para el jueves, o si no, manden un mensaje. De con quién van a trabajar el trabajo práctico integrador. ¿Sí? Porque ya, para ir viéndolo. Yo, profesor, me envíe. Yo no sé si mi compañera está acá o no, la que la vez se pasaba después que íbamos a hacer juntas. No sé quién era. No me acuerdo. Yo te digo quiénes son las personas que están en este, o sea, quiénes están. Son 10. Entonces, está Bascur, tal vez te dijo ella, porque Castillo, Flores, La Cuadri, Marín, Melo, también, Parada, Pérez, Prado y Quesada. Pérez, no le daba las notas. Tendríamos que ver cómo le va en el, en este trabajo para que tenga, en este parcial para que tenga alguna posibilidad de reconsideración. Y que, en cuanto a las asistencias, no sé, tenemos, desde este cuatrimestre tenemos cinco días nada más de asistencia hasta ahora. Y en el caso de Bascur, tiene dos presentes nada más, ¿sí? Después, el resto, o sea, tienen que tener un 60%, un poquito más de la mitad. Y en el caso de Melo, lo mismo. Así que, bueno, el resto no, sí tiene cuatro o tres o cinco asistencias. Pero, ¿no se le dice en el caso de ella que ahora no podría tener ninguna inasistencia más, ¿cierto? Sí, ya lo estamos cerrando, ya medio que la inasistencia no, pero bueno, tendría que, por ahí, tanto el caso de la nota de una de las estudiantes, como el caso de la asistencia que no esté, tendríamos que reconsiderar con alguna cosa extra, ¿sí? Entonces, por eso hay que ver todos los factores. En cambio, el resto están con todas las condiciones, tanto la asistencia como las notas. Así que pueden ir formando grupo, ¿sí? Bueno, estos son algunos... Sí. Nosotras ya le habíamos dicho con David. Sí, ya sabía, usted la dijo anotada, sí, y siete y media. Aparte, sí. Analia también con Laura, me había dicho, ¿no? Sí, lo habíamos hablado. Claro, Analia y Laura y Gabriela y Bárbara. Y Andrea, capaz que estabas con Analia parada, no recuerdo. Pero si no, puede formar con Agustina. Sí, la puedo ver en un compo. A partir a esa. Está bien. Para el TP3, porque para el parcial... Para el TP2, para el TP3... Claro, para el parcial les puse yo porque ahí había problemas, ya les digo. Por ejemplo, ya tenía yo conocimiento de quienes tienen problemas de horarios y entonces Gabriela no iba a poder estar con Bárbara, sino que con Pérez por el tema este del horario y demás. Pero para el parcial, para el trabajo práctico integrador, sí. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces, esto era lo otro que quería decirles. Esto va a ser de tarea. Acá estaba. La 10, 11 y 12. ¿Sí? Si quieren, porque no tenemos tanto tiempo, ya son las 10, pueden elegir de a dos ahora, formando el grupo, si quieren comunicarse. O sea, porque yo sé que, por ejemplo, Gabriela y Bárbara se comunican, Analia y Laura también. Si se pueden comunicar a Andrea y Agustina, cada una elige de hacer uno de los textos, cada grupo, cada dupla. ¿Sí? Sí. ¿Puede ser? Agustina y Andrea. Profe, ¿y le decimos vos directamente cuál hacemos cada una? Bueno, entonces... Nosotros hacemos los 10, si quieren. Bueno, Andrea y Agustina hacen el 10, el 11 sería Analia y Laura, y el 12, Gabriela y Bárbara. ¿Puede ser? Sí. Sí, sí. Bueno, entonces, en 15 minutos, expone cada una, ¿sí? Y trate ya de charlar, no tanto la traducción, ¿sí? Porque la idea, mi idea es que ver más espontaneidad en la traducción, o sea, de ir construyendo en el momento. Si no, fíjense otros elementos que encuentran, ¿sí? Así hacemos más completa esta presentación. Bueno, entonces, y cuarto, nos vemos y hacemos la corrección. Bueno, entonces, vamos a ver. 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 Bueno, entonces, vamos a ver.